Por fuera, ustedes son unos villanos. Depredadores. ¡Tiburón! Sociópatas sin remordimientos. ¡Ay, basta! Haces que me ruboricen. Somos los Tifo-March. Y esta es la banda. Señor Serpiente. Finn Viperino abre cajas como Houdini, pero sin brazos. ¡El premio Borgo! ¡Sí! Señora Tarántula, nuestra hacker de planta. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Más que nada en YouTube. Señor Piraña, es valiente. ¿Qué pasó, compadre? El Señor Tiburón, maestro del disfraz. Su mayor truco, robar la Mona Lisa disfrazado de la Mona Lisa. Y para completar la banda, estoy yo. El malvado Lobo Feroz. Puede que seamos malos, pero somos muy buenos en ello. ¡Arrántenos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Adiós, inútiles! Esto se puso un poco raro. ¡No! ¡Lobo! Si nos hubieran dado la oportunidad de ser algo más que criminales. Si no quieres ir a prisión, debes portarte bien. ¿Qué estás haciendo? Vamos a fingir ser buenos. Los tipos malos se vuelven los chicos buenos. Van a seguir siendo los tipos malos. ¿Entienden? ¡Es fantástico, Lobo! ¡Eres un genio! Bienvenidos al primer día del resto de su buena vida. Oigan, un gato atrapado en un árbol. ¿Qué dice tu corazón que debes hacer? ¿Una buena persona? ¿Someta? ¿Sangre? ¿Sofoque? ¿Salte? Creí que era obvio, creí que era... ¡Quiero que lo salven! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Eh, gatito, gatito, gatito! Los chicos buenos. Éramos más que villanos aterradores. Nos amaron. Eres un muy buen chico. Tal vez ya no quiero ser un... ¿Qué? Un tipo malo. ¡No! 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 ¡Siempre vamos a ser tipos malos! Intentemos algo más simple. Le voy a dar una paleta. Solo para mí. No, para compartir. Me vas a ver deliciosa. No. ¡Tanto! ¡Ahora sí! ¡Te engañaré a compartir! ¡Valió la pena!